¿Ustedes son los de accesorios? Lo vamos a hacer con una guía en la vida. ¿Vos solo haces esos dos? ¿Cuyo? ¿Ve? Esperate que solamente hay un azulito y uno rojito y todos tienen un azulito rojo. ¿Tienen verde? ¿El tamaño de ese papel? ¿Ve ese papel está cortado? Percera, de aquí yo le sentí a papá. ¿Con la vuelta a la mitad? ¿En qué? ¿Listo, rojo? ¿Rof? Ah, verde, mira. ¿Verde, no? Todo tiene verde. La vayas Mira, yo creo que la primera O sea, la calidad es como Tijeras No, lo que pasa es que el nuevo Construye una base Sí, nadie nos está diciendo Que tenga que ser Nuestro parámetro de calidad Es mejor doblarlo al centro Luego doblarlo en la perfecta metálica Es justo donde la mitad O sea, ese es el protocolo Tocamos a definir ahora el protocolo Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, igual es Sí, pero es que lo dañamos Y no sabemos si podemos dañar ¿Podemos dañar el modelo?